Por primera vez en la historia de solidaridad se llevó a cabo el desfile cívico deportivo en Villas del Sol para conmemorar el ciento nuevo aniversario de la Revolución Mexicana que en esta ocasión contó con la participación de dos mil doscientas personas que lucieron su mejor gallardía para representar la historia revolucionaria del México Bravo que en ese entonces sí contaban con valor para enfrentarse y levantar una lucha armada contra la opresión del gobierno tirano de esa época comentaron integrantes de uno de los diecinueve contingentes que participaron en este magno desfile que estuvo encabezado por la Dirección General de Seguridad Pública de Solidaridad. Ante autoridades municipales que presenciaron este majestuoso desfile los participantes demostraron sus mejores tablas rítmicas y habilidades del dominio de las artes marciales mientras que las mujeres lucieron las mejores estampas revolucionarias que arrancó los aplausos de vecinos de Villas del Sol. También participaron elementos de bomberos quienes demostraron la preparación no sólo para apagar fuego sino para rescatar también a personas atrapadas y ayudar a familias enteras en una emergencia. En esta ocasión la conmemoración de la Revolución Mexicana en Solidaridad se dividió en tres partes. Ayer se llevó a cabo el primer desfile en las principales avenidas de Playa del Carmen para culminar en la Plaza Cívica 28 de julio. Hoy le correspondió a Villas del Sol y mañana culminará en Puerto Aventuras. Con imágenes Edgar Olivares para Notivision informó Jorge Velásquez.